¿Para qué lado lo vas a jalar? ¿Para su lado? ¿No lo jales para el lado donde tiene la mano ahí? ¿No rodillitas en el suelo? Así, mira compañero, de frente, así como están ellos. Una mano la vamos a poner en el hombro y la otra, que es más cercana a la cadera. En el hombro de él, compañero, aquí, acá, abajo, abajo del hombro de él. La mano es pintora, muy bien. Manuel, abajo. Acá, ahí, porque lo estamos a escalar. Para la fuente, al ambiente, que vamos a jalar aquí con tiempo. Si no lo hacemos, pues vamos a repetir. Uno, dos, tres. La mano, miren. Miren, miren. Manuel, miren la mano del compañero, ¿no le quedó? No quedó, no quedó en la cruz. Esa mano tenía que quedar como la almohada. Miren así, miren así, miren así. Májate la cabeza, compañero. Májate la cabeza, compañero. En esta posición, nosotros esperamos la ambulancia. Ya le sacamos la vida, ya sabemos que la pila, también tiene mucho. Y me tengo esto, la gran 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 gran. Esa es la posición de reposición. Gracias por ver el video.